Oiga, bueno, tuvimos un pequeñito problema, pero ya volvemos, entonces, de vuelta más Iquique al día, y comentábamos que estamos en compañía, en una grata compañía de Gina Pizani, dedicada al área de la estética, de la salud, ¿cómo está Gina? Hola Daniela, bien, gracias acá en Iquique, Iquiqueña de corazón en todo caso, así que contenta de que me hagan esta invitación, por un reconocimiento Uno hace cosas a veces afuera de su ciudad y cuesta que a uno la reconozca en Iquique Oiga, bueno, y para eso estamos como canal y como programa, y vamos a tratar un tema bien importante, cuéntela al público Bueno, yo en general, como me gusta el tema de educación y creo que es importante el autocuidado y que la gente se aprenda a cuidar la casa Encontré que un tema interesante para traer hoy día era justamente la importancia de beber agua Ajá ¿Por qué es importante beber agua? Los beneficios Claro, más que los beneficios, es porque es importante beber agua, nosotros somos un 90% agua Claro O sea, desde ya hay parte porque es tan necesario tomar agua A pesar que todos los alimentos, en cierta medida, en menos grado o más grado, tienen una buena cantidad de agua El aporte que uno, para hidratarnos nuestro cuerpo, debe ser a través del consumo de agua diaria Diaria ¿Cuánto tú recomiendas diariamente ingerir? En general, se recomienda para una persona normal, en estado de reposo, o sea, sin hacer ejercicio, que beba entre un litro y medio y dos litros de agua Yo te pregunto a ti, Daniela, ¿cuánto tú bebes de agua? A ver, yo... Sin descartar, descartando la sopa, el café, el té, o el mate Ya, yo, por ejemplo, antes de almuerzo siempre me tomo dos vasitos de agua, o un vasito de agua Estamos hablando, no sé, ya, quizás en el día me tomo cerca de un litro, no un litro Un día Cerca del litro, estoy por ahí O sea, estamos hablando de que te tomas alrededor de cinco vasos de doscientos semámonos, ¿no? Puede ser, sí, entre que tomo aquí y por allá ¿Y esos vasitos de agua que tú tomas? ¿Tomas con los saborizas? ¿O es el agua envasada que se den con preservantes? De bidón, o si no, agüita de aquí y de aquí, agüita de llave Ya, eso es perfecto, porque en realidad el agua se debe tomar, no sé si quieren que pasemos al video para ver la importancia o lo vemos más adelante Claro, pasemos a hablar nomás Ya, mira, lo importante de tomar agua, no solamente qué cantidad tomamos, sino la calidad La calidad, ya ¿A qué más yo me refiero con calidad? Para los que están escuchando en la casa, y los que nos están viendo en la casa Usted tiene que tomar alrededor de litro y medio, dos litros de agua, independientemente de la edad Pero con buena calidad, ¿qué quiere decir eso? Sin saborizante, sin sabor, sin preservante, que es sumamente importante O sea, que no sea agua de las cadenas de publicidad o de lo que se vende hoy en día en el comercio Sin saborizante, sin preservante y sin edulcorante O sea... Agua solita Agua solita Pero en todo caso, me van a decir, oye, pero esa agua es re fome tomarla, ¿a quién va a tomar? ¿Qué es eso el tema? Un litro y medio, dos litros de agua ¿Cómo podemos ser entretenida la forma de tomar agua? La podemos potenciar Ya, ¿cómo? A ver Pero con sabores naturales, sin preservantes artificiales Por ejemplo, usted en la noche puede preparar, puede hervir un poquito de agua de bidón Albededor de uno o dos litros, echarle unas dos cucharadas de miel ¿Miel? Que es un regenerador de marte constituyente de todos los organismos No, es espectacular la miel Ahora, esa miel ojalá que sea lo más pura posible Ya, de esta miel de... No azúcar quemada Ya Miel, la podemos endulzar con miel, la podemos saborizar con limón Con limón Ya, jugo de limón Y le podemos agregar y potenciar esta agua además con jengibre Uy, qué rico, quedaría así como ya Sí, es súper rica Y esa tú la puedes preparar en la noche, dejar tus dos litros preparados Y así tú vas viendo que durante el día vaya tomando esa cantidad Ya Un litro y medio, dos litros En general, cuando yo hago esta consulta, que es muy importante Sobre todo, si bien no descartar la parte de salud También es importante la parte de belleza Porque la piel necesita hidratarse Eso, ¿cuáles son los beneficios que nosotros vemos en nuestra piel? En nuestro cuerpo ¿Para qué te sirve el agua? Claro El agua te sirve, una, para la digestión Importante eso Por ejemplo, uno a veces no se da ni cuenta y anda con bajo malestar O sea, con malestar general Anda de caída, anda con dolor de cabeza Y es sencillamente porque tú no bebes agua Porque las células en general se van deshidratando Y esa deshidratación a nivel celular, a nivel cerebral Puede verse y puede sentirse como cansancio, malestar general, de caída Hasta dolor de cabeza Eso solamente puede ser por la falta de agua ¿Por la falta de agua? Sí, o sea, si tú me preguntas para qué sirve incluso el agua Daniela Que es cuánto agua bebes Y en general dos vasos, tres vasos Y ahí partimos la base Si uno no tiene una buena hidratación Si uno no bebe agua oralmente Porque es agua que cae de la ducha Es agua de la piscina Es agua de la tinita cuando queremos relajarnos Esa no sirve Eso no vale No sirve porque a pesar que nuestro cuerpo es semipermeable No entra Tiene que ser agua, beberla lo más pura como lo hemos conversado Esa importancia, la piel te necesita dos cosas Hidratarse y emulsionarse Y obviamente la protección de la radiación solar Porque la primera causa de envejecimiento es por radiación solar No es el tabaco El agua humecta mucho la piel Hidrata Ya, es un hidratante natural Claro, hidrata Como te dije, todo nuestro cuerpo está compuesto de agua Si nosotros somos seres vivientes En un principio está la teoría Que éramos unos protozoos ahí andando en el agua Entonces partamos de la base de que somos agua El 90% hasta nuestro hueso que se ve lo más duro también es agua Entonces es importante tener en consideración Que nosotros además, re importante Daniela Si nosotros no bebemos agua tampoco podemos eliminar los desechos Si, por el tránsito intestinal también Nosotros eliminamos, evacuamos Nuestro desecho, lo que está malo para nuestro organismo Lo que nos hace mal A través de las fecas o la orina Principalmente la orina Entonces si nosotros no bebemos agua Me dice la gente Pero es que si yo bebo mucha agua Voy a ir mucho rato al baño a hacer pipí Es lo mejor, ¿no? Es lo mejor Tú sabes que como tú puedes ver Que estás bebiendo una buena cantidad de agua así Visualmente Tú haces pipí Y si el pipí es de color transparente Como el agua Estás bebiendo una buena cantidad de agua Mira, esa es la manera más fidedigna Más fácil De poder De comprobar La orina debe ser Debe ser transparente Incolora Ya No debe tener olor tampoco Porque generalmente cuando tiene olor Es cuando la orina está concentrada O sea, la primera orina de la mañana De por sí Es un poquito más concentrada Y es amarillente Clarifica la orina de la mañana El concentrado de lo que estamos hablando Exacto 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 Entonces Una buena medida Cada vez que uno va al baño Ah, ya debo beber un poco más de agua Ah, perfecto Ahí uno puede ver Ver ¿Tangiblemente cómo estoy? Claro Visualmente uno puede ahí observar Cómo está con la ingesta de agua La orina debe salir Como vuelvo a repetir Incolora Transparente Sin olor Y O sea Sin espuma tampoco Eso es eso Síntomas de algunas patologías La espuma es eso Yo sabía que cuando la orina sale con espuma Es porque hay problemas A los riñones Ahí hay un problemita bien grande Sí Oiga Gina Entonces bueno repasemos ¿Cuánto debe tomar la gente? Agua Agua Debe tomar de un vaso de 200 cc De 8 o 10 vasos diarios Diario Si usted no quiere tomar el agua Porque la encuentro muy fome Ay, qué fome tomar agua Que es lo que siempre yo creo que te dicen en la consulta ¿Cómo pueden tomarla? Podemos potenciarla Potenciarla Podemos potenciarla con Miel Miel Limón Limón Y jengibre En la noche dejar hervido Y en la mañana reposadito La traemos en el trabajo Sí Ahora es importante lo que yo te decía La eliminación Porque si uno sabe que está eliminando Una buena cantidad de agua Y que esa orina se ha tornado Color transparente Clarito Con todas las características que lo hemos mencionado Efectivamente estamos potenciando De buena manera Nuestra agua que estamos bebiendo Ahora Yo te contaba Que Nuestro desecho Es la única forma Si nosotros no tomamos agua No podemos eliminarla Y nuestra Mira, nosotros al respirar Ya estamos haciendo desechos Que se llaman Los radicales libres ¿Han escuchado? Sí, sí, sí Ya Yo les voy a explicar Los radicales libres Para que nunca más se les olvide Que eso es los radicales libres Ya ponga atención No tiene que ver con los partidos políticos No tiene que ver con ningún partido A ver, estar guiando de rojo Y diría no Por la antena Cuéntenos A ver Los radicales libres Son los desechos metabólicos De toda la celda Cuando yo tengo una Aunque esté en reposo Aunque yo esté durmiendo Mi metabolismo celular Hace una molécula Que se llama radical libre Y como su nombre lo indica Los radicales libres Lamentablemente tienen Un electrón menos Ya Anatómicamente Y si les falta una lechón El resto del organismo No es capaz de Capturarla Y eliminarla Pasa ¿Cómo dicen? Colado ¿Colado? Pasa colado Pasa colado Pasa en banda Claro Pasa en banda Y nadie la pesca Y ahí anda Todos los desechos En todo el organismo En nuestro cuerpo Tan libre Ahí está Y la basura anda Y andamos con el vertedero propio Listo Andamos con todo el vertedero Oye Chayina Y entonces Agüita Dos litros diarios O ocho vasos De doscientos cc Pero para poderle eliminar Este desecho Esta basura Por eso te la vamos Vamos a potenciar el agua Ya La vamos a potenciar con antioxidante Antioxidante Ha hablado Ha escuchado hablar también Sí, sí, sí Las cremas con antioxidante Que las pastillas con antioxidante Que hasta con antioxidante Porque justamente el antioxidante Es el que se suicida Por así decirlo Le entrega el electrón El radical libre Y se puede eliminar Listo pues Gina Entonces agua Doscientos cc Ocho vasos diarios Lo mejor Para eliminar Todas las toxinas Todo lo malo que está En nuestro cuerpo Y agua potenciada ¿Cómo la podemos encontrar Gina? La gente que la quiere ubicar ¿Dónde? Bueno Yo atiendo Yo ya casi me voy Se va Sí, me voy ya El lunes que viene Pero atiendo Hasta el sábado La consulta En el edificio médico caleno Pero me puedo ubicar Obviamente a mi página web Dígala Toda aquí Allá En esa cámara Eso www.plasma Plasma Como de televisión Plasma Gina Con G Pisani Con P-I-S-A-N-I Plasma Gina Pisani P-I-S-A-N-I Esa es mi página web Pueden ver todo lo que yo hago Y o mi teléfono también Que es mi celular Que es el 7854 Es 5461 6-1 Listo Gina Muy amable Gracias por haber venido Hablar con nosotros Y no se olviden por favor De controlar De este tema tan importante ¿No? Como es el agua Sí Listo Pues recomendamos Todo entonces La importancia y los beneficios De este vital elemento Nos vamos a una pausa Y ya volvemos Con más interesantes invitados Aquí que el día Por las pantallas Aquí que televisión No se cambie ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!